Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Tiempo amplio para debatir esta situación, así que más adelante, saludo a la bella Analu. ¿Ya estás conectada, Analu? No está Analu. Gabo Cuevas, ¿estás conectado? Hola, Gabo. Hola, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Bienvenido al programa. Te sientes y me oyes. Oye, jefa, pues yo voy a platicarles un poco acerca de Survivor, este programa que, bueno, ayer estuvo para mí de los mejores capítulos, estuvo Cardíaco. Y también les voy a platicar del nuevo oficio de Sugei Ábrego, que a las mujeres que están solteras les va a encantar y que obviamente tienen una vida sexual activa. A la hora que les platico. Y que además ayer tocó, estuvo a punto de chocar con el metrobús en la Ciudad de México. Tremendo susto de Sugei Ábrego. Y ya te escuché, Analu, ¿cómo estás? Muy bien, Flower Power. Oye, quiero decirte que este fin de semana me aboqué a estudiar en Spotify, como siempre, porque la gente ya me pregunta, oye, ¿cuáles son las novedades del Spotify? ¿Qué es lo que vale la pena? ¿Para dónde voy? Entonces yo me eché un clavado en Spotify para ver los nuevos materiales. Entre ellos les voy a platicar de la nueva canción de Pimpinela, que ustedes no lo crean. Ah, muy bien. Pues bienvenida a Teas, Analu, y comencemos entonces con el hashtag Abriendo la Conversación, se comunican con nosotros. Y comencemos también con lo que fue nota del fin de semana, y es la boda de Camila Fernández y Francisco Barba. Una boda muy, muy sorpresiva, esa es la realidad de las cosas. Ellos llevaban nueve meses de novios, pero si les restamos los cinco meses de confinamiento, pues en realidad llevaban cuatro meses ya de tratarse todos los días, porque pues Camila se fue a confinar con su papá a la casa de Punta Mita, entonces no se veían tanto, y deciden casarse cuando el estado de Jalisco está enfrentando una contingencia sanitaria en semáforo rojo, donde los templos no están abiertos, y aún así, bueno, ellos deciden casarse, entonces, obvio, más allá de la gran felicidad que implica un matrimonio en cualquier circunstancia, pues ya saben que las redes sociales son muy suspicaces con este tipo de temas. Ellos fueron criticados justamente por haberse casado cuando la entidad se encuentra en semáforo rojo, porque bueno, en una boda es muy difícil respetar la sana distancia, y por supuesto, las especulaciones de si Camila o no adelantó esta boda porque está embarazada. ¿Qué opinas, Mario? Pues yo por lo que vi fue una boda muy bonita, muy padre, muy charra, muy jalisciense, muy mexicana, son de esas bodas que le van a dar la vuelta al mundo seguramente, muy imponente, y bueno, pues si ellos lo decidieron, yo creo que ella se ve muy enamorada, yo no creo que ella esté adelantada ni nada por el estilo, como se ha especulado, sino simplemente dijo, no, ya, ya, o ya, y ya lo decidieron, ¿no? Yo sé que la fecha no era muy conveniente, yo sé que la iglesia sobre todo, ahí sí nos consta porque lo vimos, guardaban muy bien a sana distancia todos los asistentes, todo, ya pues cuando el baile, la música, pues ya ahí ya se ve que fue más desorden todo, pero bueno, mientras ella se casó, se ve que está muy contenta, muy feliz, y me dio mucho gusto ver a los papás de Camila conviviendo como en los buenos tiempos, como en los viejos tiempos, ¿verdad? Qué bonito, esa imagen me la llevo mucho de esta boda, ¿eh? Oye, Flor, pero bien dicen en el pueblo que con dinero baila el perro, ¿no? Porque se supone que está en semáforo rojo, y en semáforo rojo no es permitido abrir las iglesias, no es permitido que la gente entre, y a mí me llamó mucho la atención, porque tú comentas que está en semáforo rojo, pero en Guadalajara también ya los restaurantes están abiertos, muchos restaurantes desde hace tiempo están abiertos, y ahora, si esto es que están en rojo como por qué la familia Fernández puede gozar, y no es que le justifiquemos y que la boda estaba bien padre, porque su papá es el potrillo y su abuelo es don Chente, no, hay que ser realistas, hay que darnos cuenta que viene y sigue reinando la corrupción en cualquier espacio de nuestro país, y un ejemplo fue esta boda. Bueno, pues mira, más allá de corrupción, porque ignoro el protocolo, las iglesias y los templos están cerrados justamente a la entrada pública, no sé si en una condición especial de una boda privada se puede efectuar una misa, yo realmente no lo sé, pero aún así es por supuesto cuestionable, en el sentido de que estamos viviendo una contingencia sanitaria, de que hoy el estado de Jalisco amanece en semáforo rojo, y eso generó una suspicacia por parte de la gente, insisto, más allá del amor, porque la boda seguramente fue preciosa, ¿no? Pero en medio de esta pandemia, pues también hay críticas, Analu. Pues digamos que no es políticamente correcto lo que hicieron, y pues verdaderamente, o sea, Gabo sí tiene un punto súper importante. Ana, te escuchamos como muy alejada. Ay, no, pero te digo mis audífonos. Yo la escucho muy bien, Gabo. Vamos adelante, Analu. Entonces, yo estoy de acuerdo con Gabo, creo que sí se debieron de haber movido cosas que no están bien para que eso suceda. Sin embargo, bueno, no me voy a poner muy purista. Lo iban a hacer de todos modos, Flor. Lo iban a hacer de todos modos. A mí lo que, bueno, ya con lo que me quedé después de eso fue que cómo se repiten las historias. Alejandro Fernández y la mamá de Camila se casaron bien jóvenes, y ella está repitiendo ese patrón. Como que es muy tradicional en la familia casarse. Ya luego a ver qué pasa. Pero primero a ellos les gusta casarse, ¿no? Por ejemplo, el caso de Vicente Fernández Jr., que se casa todo el tiempo. A él le gusta muchísimo casarse. Alejandro como que ya aprendió. ¿Y qué creen? ¿Que venga bebé en camino y que por eso apresuraron a Nalu? Ah, yo no creo. Fíjate que Camila es una chica que trabaja muy fuerte. Tiene su propio proyecto musical, para mi gusto, de la familia Fernández. Es la que sacó así este canto como su papá. Aunque ella canta pop y es buena, ¿eh? Muy buena. Y yo creo que pues está joven y... Ana, pues ni tan buena porque ninguna canción le pega, ¿eh? Bueno, no todos los famosos son artistas, sino todos los artistas son famosos, Gabo. Ella es famosa por apellidarse Fernández, no por su música, no porque viene un Metropolitán, o mínimo un lunario del auditorio. No todo lo que llena el Metropolitán es bueno, Gabo, y no todo lo que no lo llena es malo. Les voy a decir una cosa, no se salgan del tema. Yo tengo una novia muy cercana que es Cristal, Cristal Silva de Venga la Alegría, con todo pagado. Y como no era políticamente correcto, ella decide no casarse, porque no es lo correcto en este momento. Es el mismo caso de Alejandro Fernández. Estamos hablando de la hija del máximo exponente de la música regional en México, la nieta de don Vicente Fernández. Entonces, decidir una boda en este momento, para mi gusto, sí tiene un motivo, y me van a perdonar, voy a ser la tía Flor, pero yo digo que sí viene, me van a perdonar, y a mí me parece una buena noticia, por supuesto, ni me escandaliza, ni mucho menos, ¿eh? Me encanta. Pero yo creo que sí viene bebé en camino, y por eso dijeron ahora o nunca, porque ya se va a notar, y entonces vamos a casarnos, y que digan lo que digan, que viva el amor, y vámonos adelante. Bueno, ya sacaremos la cuenta, ¿eh? Por lo pronto vamos a empezar aquí a marcar el calendario. Gabo, te vemos la maldición, Gabo. Sí, jefa, querida. Oigan, pero para empezar, yo creo que si se dieron cuenta, tío Mario, Ana, la chava, el vestido era como, no era como súper entallado, como la clásica novia que se casa sin bebesesidad, ¿no? No, era tipo princesa, hay muchas mujeres que les gusta ese tipo de vestido, y ella yo creo que les favorecía porque está como llenita, tampoco es así muy espigadita que digamos, y es un poco escotado para mi gusto, pero pues ya ves que ahora ya se está usando así antiguamente. Yo me acuerdo que cuando se casó Elisa Salinas por la iglesia, la donna de las doñas de TV Azteca, pues tuvo el diseñador que era Enrique Martínez, le tuvo que coser atrás, porque el padre no la quería casarte porque el escote de la espalda estaba muy prolongado, imagínate. Eso fue hace 20 años, más o menos, 22 años, y ves a Enrique Martínez cosiéndole ahí la espalda, porque si no, no la casaba y que estaba muy descubierta. Y María, ya nos vamos a una pausa comercial. Ya nos vamos a una pausa, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Bueno. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, 12.15, justamente en este lunes 3 de agosto, que bueno, ya entramos agosto, espero que ahora sí que vengan cosas buenas. Buenas, oigan, antes de irme al corte comercial, fíjese que estaba leyendo justamente lo que es correcto y lo que es incorrecto en los semáforos rojos con este simulacro, podemos decirlo, del COVID-19, estas cosas que te dicen que sí y que no hacer. Literalmente en el semáforo rojo lo que está completamente prohibido son las congregaciones y actividades en gimnasios, spas, cines, teatros, salones de fiesta, centros comerciales, lugares de culto, o sea, iglesia, eventos masivos, discoteca, bares que deben permanecer cerrados. O sea, que la familia Ferranes... Yo creo que estaba en naranja realmente el demáforo en Guadalajara. No, sí está, tío, Mario. Ah, ya lo volvieron a poner en rojo, pero hasta hace poco estuve en naranja, ¿eh? Desde el 17 del mes de julio. Dime, amor. Pero aparte aquí en la Ciudad de México, al parecer, todo gira en torno a la capacidad de los hospitales. No es que estemos en un momento de la pandemia en que podamos decir que está bajando o que no estamos, o que está estable. No, estamos en crechendo total, como se dice en el canto, pero la realidad es que los hospitales son los que se ocupan o desocupan, y entonces gracias a eso está sujeto el cambio de color del semáforo. Ahora, recuerda que ellos se casaron en Guadalajara, y en Guadalajara desde el 17 de julio se reactivó, tío Mario, el color rojo. O sea, desde el 17 de julio, digamos que hace dos semanas, ¿no? Sí, porque incluso hubo hasta... El gobernador no quería volver a rojo, él le apoyaba el naranja, la gente ya estaba saliendo, y por eso Vallarta empezó a recibir mucha gente, el estado de Jalisco. En fin, bueno, entonces volvieron al rojo. Y digo, lo vuelvo a repetir, pues no es lo mismo que se case Juan Pérez o Juan López a Camila Fernández, ¿no? Porque la familia Fernández, nos gusta o no, tienen privilegios en Guadalajara y en gran parte de México, la neta del planeta. Un caso más de corrupción a mi punto de vista, pero pues que les vaya muy bien, la niña está bonita, y pues yo creo que sí, ya se había comido la torta. Y Flor Decín, nos ponía el ejemplo de... No, pero no se dice así. ¿Cómo? ¿Bebecesidad? Todos los comimos la torta, todo el mundo nos comimos la torta, nada más que a unas les pega el chicle y a otras no. Te lo digo porque a mí me pegó el chicle a los 20 y yo estaba impactada y para mí fue un shock porque de pronto salí embarazada de mi hijo Emiliano, que ya tiene, va a cumplir 16 el próximo año, en enero, y me quedé en shock y bueno, me criticaron horrible y yo hasta que volteé y dije, oye, pero si todos hacemos lo mismo, nada más que a mí me pegó el chicle. Nada más que tiene tu concreto en la época donde todavía juzgaban más porque hoy en día sales embarazada y ya si quieres te casas y si no, no. No, pero acuérdense que la familia Fernández, pero la familia Fernández Ana es súper tradicional. O sea, la familia Fernández no pueden ver homosexuales porque acuérdate que no te has... Bueno, no, nada más, nada más don Chente, no diga la familia. Bueno, pero el presidente fue el que dijo, pero no la familia. Yo nunca he oído al potrillo o a Vicente Junior respotar en contra. No, nada más fue don Vicente y eso que lo comentó y después se arrepintió y dio una disculpa. Pero una disculpa muy, muy mal hecha. Ah, bueno, es que tú... Mira, bien, bien, qué bueno que entrevistaste a esa niña, a la Miss Universo. Me encantó lo que dijo y tiene toda la razón. Hay que bajarle ya rayitas. Hay que bajarle unas rayitas a eso. Sí, ya, ya, ya estamos exagerando demasiado. No, no, no. Pero yo a lo que voy, tío Mario, es que son una familia completamente tradicional, ¿no? O sea, son como muy arraigados. Entonces, si la nieta sale embrazada, es como lo que pasa en los pueblos. Antes de que la gente se dé cuenta, la casamos. Porque pasa. En México sigue pasando ese tipo de historias. Y usted que es de Veracruz sabe que en los pueblos, bueno, donde la gente, donde la nieta tiene que salir literalmente blanca, blanca, pura, y que le ponen el... Ahí viene que existe. Claro que existe, Ana. A mí me toca conocer gente que sí existe. Pero no existe, es que no existe la falta de pureza o la pureza porque uno tenga sexo. Esas son ideas súper, o sea, súper machistas. Pero existen, hermana. Y yo entiendo que la familia Fernández, yo entiendo que la familia Fernández de tradición, pues sí tenga algunas ideologías machistas, aunque cuando se sentó con nosotros Alex Fernández en cabina, te das cuenta que hay una nueva bancada, hay una nueva generación en la familia Fernández que está dispuesta a tener otra forma de pensar, ¿no? Mucho más abierta, más actual, que es lo normal, que evolucionen, ¿verdad? Porque ya no vivimos en las cavernas. Y aparte, yo también siento que tienen el ejemplo de que sus padres se casaron muy jóvenes, Gabo, y como que a ellos les gusta casarse. El que sigue de casarse es Alex, porque lleva un chorro con la novia y está bien enamorado, ¿eh? Pues sí, está muy enamorado, pero en la familia, perdóname Fernández, claro que son machistas. Nos gusta o no, son machistas. Sí, claro que son. De entrada, don Chente, ¿cómo hablaba de Juan Gabriel, tío Mario? Acuérdese, usted fue un experto. No, no, nunca oí que expresara mal de Juan Gabriel, nunca, en verdad, ¿eh? Yo iba a decir la palabra que él decía, pero tan sencillo. Ustedes me están segura en eso. Bueno, no sé si la voy a buscar en el, ¿cómo se llama? Debe estar grabado en las redes sociales, lo que él dijo, ahí seguramente lo voy a checar. Acuérdense, pero bueno, mejor cambiemos de tema porque a mí la gente machista me irrita un poquito. Oye, hablando de machistas, ¿viste la nota del fin de semana de Mauricio Martínez? Ay, hermana, pero a ti te gusta hablar de él, ¿verdad? Ay, no, pero pues... Nosotros vamos a vetarlo ya porque habla mal de ti, habla mal de mí, habla mal de espacio. Qué flojera. Ay, no, pero mal de todo. Ya ves que está depresivo, irritable. Pero qué flojera darle eco a una persona que habla mal de ti, Ana, y que habla mal de mí, y que habla mal del programa. Pero no le estoy dando eco, estoy hablando de una persona del espectáculo, Gabo. Independientemente que haya hablado mal de mí, de ti, de todo, pues bueno, pues mi modo, pues es parte del espectáculo. Aunque se salió a pedir disculpas, eso es como un avance así, de años luz. Pero me encanta. Bueno, ya que lo vamos a despedazar, vamos a despedazarlo bien. Porque resulta que me escriben varios seguidores de él y arrobaban al Pelón Gomis, porque ustedes recordarán que cuando yo le dije al vato que le hacía falta sexo porque estaba... Él lo hizo igual, pero lo hizo con una mujer. Y aparte la chava es una mujer, bueno, no señora, súper activista, para ser claros, ¿no? Que apoya a las mujeres y todos. Y ella se sintió agredida porque ella le posteaba en Twitter de que ella lo seguía por su trabajo y que no se la hacía padre. Y ella le dijo, se ve que no recuerdo, pero tenía algo que ver con sexo. Y pues las redes sociales lo crucificaron, lo reportaron con la gente, con la directora de Broadway. Y a mí me parece que claro que es una respuesta ultramisógina y machista, porque tú no puedes creer que una mujer no está en funcionalidad porque no come. O sea, porque no come aquello, ¿no? No porque no hablamos de comida a comida. Hablamos de tener sexo, ¿verdad? Entonces, decir que las mujeres somos unas histéricas, neuróticas, locas, hormonales, porque no nos acostamos con un hombre, o sea, es la idea más absurda, es retrógrada, machista y misógina que existe. ¿Sí me explico? O sea, entiendo el enfoque totalmente y ya a lo largo del tiempo. Yo recuerdo que yo una vez le dije que tenía actitudes muy machistas y eso fue lo que detonó que se molestara conmigo y lo sostengo. Yo lo bloqueé, yo tenía bloqueado no sé cuánto, porque simplemente todos sus comentarios me parecían atacando mujeres con una facilidad tremenda. Y ahora ella sale a pedir disculpas, diciendo que está irritable. Y le crees. Sí, todos estamos deprimidos y todos estamos irritables. ¿Pero tú le crees las disculpas? Pues mira, no sé si le creo, no porque no lo conozco, pero yo espero que haya llegado una reflexión y que de verdad se dedique a explotar más su talento, que es el que nos interesa. Pero ahorita su talento no está vigente, porque no hay teatro. Entonces, el señor lo único que sabe hacer es escupir barbaridad y cuando lo toca se siente ofendido y sus amigos los artistas lo quieren apoyar, pero no hay manera. Y mira, el otro día yo platicaba con Lisset y yo Mario, que fue novia de Mauricio. Claro. ¿Se acuerdan que Mauricio le puso el... Y vivieron un noviazgo muy padre. ...compañeros. Claro, y no se casaron porque Lisset descubrió que era hermana de Luz y que traía romance con alguien de la compañía. Entonces, me contó Lisset, dice, ay, es que el Mauricio de verdad... Pues es que yo ya le dije que ya deje de pelearse, porque en Twitter se pelea con todo mundo. Le dije, si ya está conmigo, se peleó. Sí me di cuenta, dice, pero la verdad es que Mauricio con todos está peleando en Twitter. Pobrecito. O sea, ya que una persona que te amó, que te diga literalmente, pues que ya le bajes un poquito a tu switch en homenaje a New York a Marcos, pues yo creo que sí está mal el cuate, ¿no? Yo creo que la verdad necesita ayuda psiquiátrica este hombre. Porque en redes sociales... Ay, no, no, para tanto. No, se ve que lo han lastimado mucho, tío Mario. Si está deprimido, sí. Y tener una aflicción mental... O psicólogo, un psicólogo, ¿no? Se trata y ya hay que normalizarlo. La gente padece problemas emocionales y problemas psicológicos o psiquiátricos. Es común, a cualquiera nos puede pasar. Y más en el entierro, pues tener puntos de caída en donde te sientes deprimido, irritable, enojado. No sé. Oigan, pero independientemente de eso, independientemente de eso, que es un buenazo, es un buenazo en el escenario. Para mí es el mejor de Comedia Musical que ha dado México desde toda la vida. Es el actor más completo. No en balde, por eso ha triunfado en Broadway. No en balde, por eso siempre lo que veíamos muy profesional. Yo creo que es el... De todos los actores de Comedia Musical que ha dado México es el número uno, es Mauricio Martín. Oiga, tío Mario, usted que es muy seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Escuchó el saludo que le mandó Mauricio? No. Ay, pues entonces qué bueno que no lo he escuchado, porque si no le da el infarto a usted también. Porque mucha gente como usted, que lo apoya al presidente y todo, pues se le hizo una mala actitud de Mauricio que lo insultó. Le mentó la mamá, la verdad. Entonces de repente, pues hay que tener respeto por nuestras autoridades también. Lo que dijo de la esposa del presidente también fue grave, a mi parecer. Y también, como se expresa de las personas que son seguidores del presidente, yo no soy seguidor del presidente. Pero yo creo que la... Pero lo respetas, pues. Tampoco agarras un audio y dices, Andrés Manuel, no estoy dispuesta a decirle porque es un presidente. O sea, empezando por ahí. Mira lo que le acaba de pasar a Pablo Uriar, ya se fue, que es uno de los periodistas que más lo atacaba, ya se fue fuera de México. Ya se fue de corresponsal del financiero a Miami, y ahí va a estar 15 horas hasta cuándo. Me imagino que hasta que termine ese exenio. Qué fuerte. Pero tío Mario, ¿le parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? Al igual que, ¿me permito pedir la autorización a la querida Ana? ¿Me dais chance de irme un corte comercial? Ay, pero por supuesto. Qué bonito que pidas por mi togabón. Ya, no es cierto. A ver si de regreso hablamos de música y cosas para salir de... Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, y si les parece, compañeros, pongamos en la mesa este tema alrededor de Chespirito, que este fin de semana se convirtió en viral justamente, pues por las diferentes opiniones alrededor de esto, que ya es una realidad y que es noticia, y es que los programas de Chespirito han sido sacados del aire a partir del último día del mes de julio, no solo en México, sino en los más de 20 países alrededor del mundo donde se transmiten los programas de Roberto Gómez Bolaño. Su hijo Roberto Gómez Fernández fue quien filtró la información en sus redes sociales y escribió este mensaje. Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y seguro lo lograremos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, evidentemente hay un conflicto de intereses entre Televisa, quien posee los derechos de transmisión de los programas de Roberto Gómez Bolaños, y entre el grupo Chespirito, que se separaron hace más de un año, ustedes recordarán, y grupo Chespirito se quedó con los derechos de la explotación de los personajes que creó Roberto Gómez Bolaños. Evidentemente no han llegado a un acuerdo, y esto generó que Televisa tomara la decisión de retirar la transmisión de los programas en el mundo, porque ellos tienen los derechos. ¿Qué opinan, compañeros, Mario? Pues yo pienso que, bueno, pues hace bien Roberto defender el legado de su papá, porque realmente si lo están explotando por otra parte y no les están dando los dividendos que merecen, pues no se me hace justo, y más que por el éxito que tiene, porque a mí me pasa, mírate que yo de Chespirito lo disfruté, lo estoy disfrutando ahora, porque en la época en que estaba muy fuerte y que todo México lo veía, era cuando yo estaba en plena chamba, estaba yo como Gabo Cuevas, que subía, bajaba, entraba, nunca estaba yo en mi casa por estar, sí, te lo juro, porque estás reporteando, estás viendo, entonces yo no tenía, ahora que lo estoy viendo, y dije, mira, con razón tuve el éxito que tuvo, porque son programas blancos, agradables, sí, llevan con su picardía, todo realmente que Chespirito supo explotar muy bien el humor, y aparte llegarle no solamente a México, sino a muchas partes del mundo, incluyendo Brasil, España, bueno, Argentina, Chile, bueno, es un verdadero fenómeno él, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Gabriel, tu opinión. Fíjate que yo creo, Flor, que es un insulto para el público, que por años, identifica a México con este programa, tú vas, por ejemplo, ahora que fui a Argentina, la gente me decía del país del Chavo, cuando fui a Bolivia, también a Perú, en Centroamérica es muy, y Sudamérica es muy querido este personaje, ¿no? Entonces, a mí sí me causa tristeza, porque tengo que confesarte que mi placer culposo, era ver el Chavo animado, por ejemplo, en el Canal 5, yo era súper fan de esto, y también en el programa de, bueno, que repetían literalmente, el Chespirito los fines de semana, en el Canal 2, y también en el otro canal que tienen de, donde pasan de comedia, ¿no? Pero, yo sí creo que es un, es también una, una gran señal de que sí hay una crisis en Televisa, porque, me queda claro más allá de que si llegaron a un acuerdo o no, o sea, es por dineros, o sea, es porque ahorita el país en general, y todas las empresas la están pasando mal, y seguramente, pues, la estrategia fue, ok, vamos a quitar tantos gastos, y va y, mandamos a volar este concepto, que nos duele con el corazón, bueno, hasta el homenaje que le hicieron en el Estadio Azteca, es prueba de que, Chespirito es un hombre, y seguirá siendo querido y amado, ahora, ¿dónde vamos a poder ver esos contenidos? Pues, por lo pronto, en ningún lado, Gabriel, Analu, tu opinión, ¿y en YouTube, Flor? Híjole, en ningún lado, yo te voy a decir algo, yo soy de aquellas personas que opina que hay joyas en la televisión, creo que el Chavo del Ocho, los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños, aquellas novelas que produjo junto con Florinda Mesa, las piezas musicales, de alguna vez tendremos alas, este, creo que el legado del sustento para la televisión mexicana, y mundial, ¿verdad? Es gigante, es, aparte, inconmesurable, sin embargo, también creo que, se puede llegar a pensar que todo tiene una especie de época, y más, si no se llegan a acuerdos económicos, que es algo muy tradicional, no es la primera vez que pasa, eh, el arraigo de, la familia de su espíritu, inclusive de Roberto Gómez Bolaños, hacia su creación, y los tiempos, cómo han cambiado, las peleas constantes, las disputas absolutas, que tuvo con muchos de los, participantes de la serie, por los personajes, así es, porque fue una construcción entre dos, sí, él los ideó, pero los otros los personificaron, este, es una historia muy compleja, la de, pues, la de, la del Chavo del Ocho, la de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? En la historia de la televisión, y pues, bueno, ahora toca no estar de acuerdo con Televisa, y Televisa tener este contrato con los derechos, cosa que podemos ver, que son contratos como ya antiguos, Gloria, perpetuidad, son difíciles de ver, eso a mí me llama mucho la atención, ojalá lleguen a un acuerdo, y pues, bueno, a la familia lo que le conviene es que, el material se siga transmitiendo, porque así es que ellos, pueden seguir cobrando regalías, y ganando dinero. Les voy a leer esta, esta reacción de Graciela Gómez, otra hija de, de Chespirito, y dice así, es una pena que quien más se benefició con los programas de Chespirito, hoy afirme que ya no valen nada, a sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo, esa riqueza no se puede cuantificar, los intereses económicos, no están en la familia, eso es lo que dice Graciela Gómez, y bueno, no perdamos de vista algo que está sucediendo, al calce de esto, que por supuesto es un shock, para muchos que crecimos con los programas de Chespirito, y es la nueva realidad económica, no solamente de Televisa, sino del país, me imagino que Televisa ha hecho un balance, un balance de cuentas con respecto a los ingresos que provoca, la transmisión de los programas de Chespirito, lo que les cuesta pagar a la empresa de Chespirito, y me imagino que en ese balance, pues los números salieron rojos, y es por eso que no han llegado a, a un acuerdo con los hijos de Roberto Gómez Bolaños, esto es evidentemente una situación económica, que no nada más se refleja con el nombre de Roberto Gómez Fernández, vayámonos unos días atrás, con el nombre de Silvia Pinal, es decir, ellos están analizando, a pesar de que son nuestros grandes íconos, nuestras grandes estrellas, están analizando de forma fría, de forma numérica, qué tanto negocio siguen siendo, y desafortunadamente, pues al menos a juzgar por sus decisiones, seguramente los números están en rojo, y desafortunadamente, están tomando estas decisiones tan dolorosas, sin embargo, Roberto en su mensaje, que es un hombre muy centrado, muy equilibrado, pues él deja entrever que existe la posibilidad, de llegar a un acuerdo, y si vemos lo que dice su hija, en ellos no está el interés económico, en ellos está la preservación del legado de Roberto Gómez Bolaños, entonces probablemente, si Roberto sigue negociando, se pudiera llegar a un acuerdo, pero por lo pronto está muy difícil, dime Gabriel. Pero qué fuerte lo que puso Florinda en Twitter, cuando dijo, qué bueno que, o sea, es muy fuerte lo que voy a decir, dice, pero qué bueno que ya no estás aquí, o sea, dando a entender que, si él hubiera estado en vida, con esta situación, se hubiera dolido mucho, claro. Por supuesto, porque creo que su vida la dio ahí. Yo tengo el texto, y se los voy a leer, dice Florinda Mesa, ¿qué opino de que se deje de transmitir el programa de Chespirito? Y sigue, aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. Queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito es parte del ADN de los latinos. Eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente, dice Florinda. Qué bueno que mi Robert no está en este mundo. Este acto patea su recuerdo y lo que él más respetó al público. Y agrega Florinda Mesa, ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y memoria de los buenos estará más vivo que nunca. Por supuesto que es una postura muy dura al respecto, pero bueno, ¿quién más que Florinda Mesa pudo conocer la intimidad de don Roberto y saber cómo se sentiría él? Pero ojo, si don Roberto estuviera vivo, muy probablemente estarían negociando con él, igual que con Silvia Pinal. Exactamente. Oye, pero ¿qué dijo Kiko? Porque yo me quedé con las ganas de oír, porque tú lo anunciaste cuando comenzaste el programa hoy de Venga la Alegría, y el siguiente segmento, el otro segmento, y ya no vi qué fue lo que dijo o todavía no lo ha dicho en la entrevista que lo ibas a hacer. No lo hemos tenido, porque justamente lo íbamos a tener muy temprano, porque él vino a Monterrey a sacar su pasaporte, y tenía una cita para sacar su pasaporte, entonces no hemos podido volverlo a contactar en vivo, porque está en una diligencia administrativa, pero bueno, si no lo tenemos hoy, lo tendremos mañana, y bueno, hay que seguir buscando, porque ¿saben qué nos duele? También la chelindrina, el señor Barriga, en fin, todos los personajes, ¿verdad? Yo creo que lo que nos duele es romper una estructura con la que hemos crecido, es ver cómo se desquebrajan los íconos que nos enseñaron a respetar, y que de alguna manera pusieron los cimientos de lo que es la televisión, pero nosotros mismos hemos sido de alguna manera los culpables, porque lejos de darle fuerza a todo ello, ahí están las redes sociales, que tumbaron incluso los contenidos de la tele abierta, si les parece, vámonos a la pausa comercial, y por supuesto que vamos a seguir debatiendo, no te apures Analu, ya te estoy oyendo que te mueres por hablar, regresando, seguimos debatiendo, y pues por supuesto con esta música que nos evoca a Roberto Gómez Bolaños, ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso a nuestro programa, el público está opinando, gracias a Erika Cancino, ella dice, no creo que sea un insulto que quiten a Chespirito, en aquellos tiempos, era el único programa que había, y pues no los teníamos que chutar, ahí está su opinión, Marquitos dice, Edgar Vivar ya explicó, que a Televisa se le terminaron los derechos, de todo lo relacionado con Chespirito, y no los quisieron renovar, por lo tanto su hijo puede negociarlos con cualquier compañía, es un poco lo que dice su hija Graciela, al decir que Televisa expresó que ya los programas no valen nada, es decir, ya no quiere Televisa renovar los derechos, y bueno, ellos están tratando de negociar que esto ocurriera, pero insisto, estamos en una época distinta, acuérdense también cuando la época en que se terminaron aquellos tótems de Raúl Velasco, de Jacobo Zabludovsky, en su momento fue como muy fuerte y muy doloroso, pero la vida a veces es cruel en ese sentido, y damos paso a nuevas generaciones, dice Daniel Cano, tengo dos hijos de nueve y siete años, ellos conocen los personajes del Chavo del Ocho, y conocen al Chapulín Colorado porque yo se los enseñé, es humor sano y blanco, chespirito, es parte de la cultura de los latinos, Judas Salomón dice, hay tantas opciones mundiales como para que nos estemos rasgando las vestiduras por el Chavo del Ocho, Analu, te escucho, me quedé contigo. Pues bueno, Flor, mira, no me parece que es una cuestión de culpa de que el hecho de que nosotros como público pudiésemos dejar de decidir, prender la televisión y ver qué espíritu, entiendo, también que televisión es una empresa que tiene que velar por intereses para perdurar, ¿no? Y en eso nunca los voy a juzgar, al final de cuentas, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no somos los dueños de la empresa, es porque de verdad si vinieran nuestros trabajadores a decirnos, ay, es que me siento mal y tengo a mi madre enferma, pues entonces dices, ay, no vete a tu casa a pasarla con tu mamá, y ya hubiéramos tronado la empresa porque somos muy sensibles, entonces pues si se necesita gente que tenga pues un poquito como atolo en las venas para tomar ciertas decisiones. Ahora, es verdad, sí, el legado de Roberto Gómez Bolaños para la televisión va a ser inmortal, o sea, es parte pues de una idiosincrasia que creó la televisión, este, el reflejo de una sociedad de aquellos tiempos, lo que ya no es actual, por decirlo así, es la manera en la que está manufacturado y la que se cuenta, por eso no tiene el mismo arrastre con la gente, por eso las nuevas generaciones tal vez no lo ven, están acostumbrados a otro tipo de trabajos, que capten mejor su atención, sea una evolución en la manera en la que se cuentan los contenidos, no podemos culparnos por eso, está la tecnología, está también lo que ha entrado en nuestra nueva oleada de lo que se puede y no se puede decir porque puede ser insusceptibilidades, y lo políticamente correcto, ¿por qué? pues porque antes era una burla ser gordo y ahora no se puede uno burlar de una gente que tiene sobrepeso, tienes que llamarla por un nombre correcto, etc., y eso ya es, ya quedas fuera de época, ya quedas fuera de época, solo por el simple lenguaje, fue incitar al señalamiento de otras personas, y está cañón no darnos cuenta que pues es parte de la evolución, que los contenidos pues pasan de largo, ya no se cuentan las novelas como antes, más que todo pues le rascan a la nostalgia, pero ya no se cuentan los contenidos como antes, y era lógico que esto iba a pasar, sin menospreciar el legado, por supuesto, de Don Chespirito, que le decían Chespirito, porque decían que era un genio parecido a Shakespeare, entonces, por eso le decían Chespirito, y de ahí mutó a Chespirito, no sé si ustedes lo sabían, pero yo leí el libro del Chavo, y me tiré su legado, y es impresionante. Una cosa importante, o sea, el hecho de que Televisa no quiera seguir pagando los derechos, o que no lleguen a un acuerdo, no significa que se vaya a morir el legado de Roberto Gómez Fernández, perdón, Bolaños, realmente están sus hijos con una empresa, en donde tienen los derechos de la explotación, de los personajes, y se pueden hacer muchas cosas, lo que pasa es que también, el nombre de Chespirito había estado ligado por décadas a Televisa, pero tal vez sea el momento de buscar nuevos horizontes. Gabriel. Pues sí, jefa, pero yo no coincido con Ana en cuestión de que según el programa ya sería muy viejo, yo creo que de hecho la nostalgia de ese programa nos hace recordar momentos padrísimos de nuestra infancia, de hecho creo que la comedia de Chespirito era demasiado blanca Ana, lo máximo que podría decir el señor Barriga, nunca escuchabas hablar de comentarios súper sexualizados, como los que es muy común ver en programas que están en el Canal 5, por ejemplo, ¿no? Pero que no es un contenido para niños. No, 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 sí, pero de repente hay cosas, o sea, hasta en los pequeños gigantes que era un programa de niños, te vendían a una niña casita y bolera, perdón que lo diga, pero así era, ¿sabes cómo? Entonces creo que el chavo cuidaba demasiado su contenido, y sigue siendo blanco, por algo se caracterizó, hay que leer un poquito, e investigar un poco de lo que hacía el señor, y su comedia la definen los expertos como una comedia blanca. Ahora, lo más, lo más, lo más cubioso. Y otra cosa es que fuera políticamente correcta para la época. Oye, Flor, ahora lo más. Pues yo no lo voy a leer. A ver, vamos a escuchar a Mario, chicos. Lo más curioso de todo es que estamos haciendo mucho Televisa, Televisa, realmente, Chespirito, el chavo del ocho fue del Canal 8 de Televisión Independiente de México, ahí fue donde se creó, no fue en Televisa, en Televisa después pasó a manos de Televisa, pero realmente quien lo creó fueron los regiomontanos, con esa Televisión Independiente de México, que ahí también introdujo Raúl Velasco, y surgieron muchas otras personalidades más del espectáculo, pero fue team Televisión Independiente de México, y después ya Televisa lo cobijó, y bueno, y ya lo hizo, ya lo exportó, pero él nace en Televisión Independiente de México, el chavo del ocho. Y aquí habrá que ver también de cuánto dinero estamos hablando, y por qué Televisa tomó esta decisión, es decir, cuánto cuesta tener los derechos de transmisión de los programas de don Roberto, y cuánto les reditúa en estos 20 países tener esos programas al aire, y siendo muy fríos, probablemente por eso tomaron la decisión, sin embargo, tratándose de un legado tan importante en la historia de nuestro país, y en la historia de la televisión de nuestro país, creo que podría haber un camino, por eso Roberto Gómez deja abierta la puerta a una posible negociación, porque también sería tremendo no poder volver a ver ni siquiera en una plataforma digital el legado de Chespirito. Digo, si queremos ver novelas viejas, es el canal de novelas, ¿no? En Blin está. Ajá, pues seguramente ya no, Gabo, ¿sí me entiendes? Pero, pero por ejemplo, lo que yo tengo una duda, ¿te acuerdas que hicieron el Chavo Animado? Que el Chavo Animado, de hecho, hace como cuatro años más o menos, nos invitaron a una conferencia aquí en Televisa Chapultepec, donde hablaban del éxito que era en cuestión de audiencia, del éxito que era en cuestión de marcas, que de hecho sacaron cosas del Chavo, que eran libretas, mochilas y cosas para los niños, que era, literalmente era como una marca, y ahí la presentó Roberto Gómez Fernández. Entonces, yo no creo que la euforia de los pequeñitos por ver este contenido también disminuyó. Insisto, el Chavo era un comediante muy blanco con sus contenidos. Pero, ¿sabes qué, Gabo? No estás tomando en cuenta algo súper importante. A nosotros, nosotros tenemos un bagaje y crecimos viendo programas de Chespirito, los de antes y los nuevos. Yo alcancé a ver contenido nuevo de Roberto Gómez Bolaño. Pero hay gente, a mí también, pero hay gente que no está en su historia de infancia haber visto Chespirito hoy. Y ese es el público en el que están enfocadas las televisoras también en captar. Y que tienen otra forma de hablar y de expresarse, que escuchan otra música. Es como, yo amo los boleros, los adoro, son mi máximo. Me fascinan. Me encantan los boleros. Pero pues lo que la rompe ahorita es el reggaetón. ¿No? Y también es lo que los mismos creadores de contenido, medios de comunicación, nos ponen en el candelero todo el tiempo. Eso prohibiendo que quizá haya otros artistas que tienen muchos más elementos de verdad y muchas más cualidades artísticas para florecer. Pero pues la gente ya ve otro tipo de cosas y busca otro tipo de contenidos, de sonidos, de lenguajes. Y la realidad es que hay gente que ha crecido sin leche, espíritu y está bien. Bueno, yo puedo hablar de mis hijos. O sea, realmente Flor tiene 15, Rafa tiene 9. Y sí, efectivamente, no son ya un referente de esos programas para mis hijos. No los conocen. Porque además pensemos en una generación que ya no crezca. Ni el chavo animado, jefa. ¿Perdón? ¿Ni el chavo animado? No. No, y por ejemplo, te puedo decir que en Plaza Satélite abrieron una, había una tienda preciosa, que es un salón de fiestas, con todos los personajes del chavo. No, se cruzó lo de la pandemia y no sé qué tanto éxito pudo haber tenido. Pero sí te puedo decir que tal vez es mi culpa, ¿no? Pero para mis hijos no es un referente. Sin embargo, también depende mucho de pasarlo de generación en generación. Para ti sí lo es. Para mí es un referente importantísimo. Claro. Pero para las nuevas generaciones no, Gabo, porque desafortunadamente nuestras nuevas generaciones incluso crecieron ya fuera de la televisión abierta. Y es la lucha de estos últimos años de los ejecutivos, de volver a traer esos públicos que crecieron ya sin la televisión abierta al medio. Y entonces, desafortunadamente, toda esa generación ya no tiene como referente ni a Raúl Velasco, ni a Roberto Gómez Bolaños, ni a Jacobo Zabludovsky, desafortunadamente tampoco a Silvia Pinal. Y lo digo con dolor, ¿eh? Porque para mí son un referente, porque sé lo que significan para la industria del espectáculo. Pero desafortunadamente ya no son un referente para una nueva generación, para la cual están trabajando como locos, ¿eh? La televisión abierta está trabajando como loca para esas nuevas generaciones. Y es un fenómeno muy triste al que nos estamos enfrentando, Gabriel. Muy bien dice, ¿no? Que cuando uno crece, pues ya, perdón que lo diga, vueles a viejo, bye. Y eso pareciera que Televisa lo está aplicando, ¿eh? No, no pareciera, lo está aplicando. Doña Chivis, ahora esto, luego quién. El Ticha también ya no está. Saquen cuentas de caras viejitas que ya no están. Bueno, renovarse a morir. Totalmente, totalmente. Vámonos a la pausa comercial y regresamos en un instante con más información. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Gracias. 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 Gracias.